Bienvenidos a este canal, en esta oportunidad un video con una de las partidas más emocionantes que he jugado de Dota 2 Como ya saben, los sábados jugamos la copa de batalla con algunos amigos Y en este caso estábamos para mi equipo, estaba la rata, estaba un compañero de la universidad Y dos amigos más que les pasan las apuestas y que conversamos para poder jugar los sábados Y bueno, nuestros picks iban quedando de esta manera Mayormente siempre yo juego Abadon de posición 3 y Necropos de posición 5 Los demás héroes casi siempre cambiamos, pero este dúo de héroes es demasiado fuerte en este meta Y bueno, el inicio de juego no fue bueno para nosotros Antes del primer minuto terminan matando al mid, lo gankean entre 5 Más adelante en la parte de top logran recuperarse haciendo 2 kills si no me equivoco Terminan matando al blood y al vara si no recuerdo mal Hasta esto estábamos yendo creo bien en la tabla de network ya que estábamos jugando 4 vs 5 Porque el axe fue jungla Abajo también logramos matar al carry y al support Porque se super extendieron mucho Luego comenzamos a tomar malas peleas Comenzamos a perder toda la ventaja que habíamos tenido en líneas Aquí perdemos a 3 héroes si no recuerdo mal Lo malo era que teníamos un espectro en el otro equipo Y esto en un juego largo Un espectro es más fuerte que un yurnero, que un axe, que un necropos Y tal vez íbamos a perder la partida por esta Por ejemplo aquí Perdemos a 2 héroes si no recuerdo mal Aunque nuestro draft tendría que ser superior porque ahí está en un espectro Para este minuto ya tenía un radiance y un tarrasque Entonces ya era muy difícil matarlo Lo único que podíamos hacer nosotros era hacer espacio para poder seguir farmeando Y tratar de encontrarlos separados Para poder ganar el 5 vs 5 Estábamos 23 a 12 La tabla de oro de nuestro equipo no era muy buena que digamos Y peor que ellos tenían un espectro Bueno ya nos comenzaban a tumbar las barracas Y teníamos que de alguna forma conseguir kills del otro equipo para poder recuperarnos Ya que el espectro estaba demasiado farmeado para este minuto Y nuestros terceros todavía no tenían los ítems necesarios En mi caso aún no salía mi radiance Me faltaba mucho dinero Y era un minuto demasiado tarde para sacarlo Como pueden ver es un minuto 24 Gracias a esa pelea comenzamos a recuperarnos Matamos a Roshan Y luego logramos tener una buena pelea también aquí abajo En la que logramos matar a casi todos sus héroes Y forzamos a que el Ode se compre Y termino muriendo también Con esto ya nos recuperamos Y sacamos ventaja de esta partida Ya estábamos con más de 5000 de Network a nuestro favor Y nos permiten tumbarles dos lados El mid y las barracas de abajo Si estoy mal Si Logramos abrir Luego de tener la ventaja Y abrir dos lados en la base de enemigos Yo termino sobre extendiéndome En la parte de medio Aunque el equipo estaba muy cerca Esta pelea no nos sale bien Terminamos perdiendo muchos héroes El Spectre en este minuto ya estaba Desando demasiado Hacía demasiado daño El Defusal que tenía Nos jugaba en contra Y terminamos perdiendo tres héroes De los cuales yo no tenía para comprarme El Axe no tenía para comprarse Entonces el otro equipo Ya se había comprado Y lo único que tenían que hacer Es irse con todo A tumbarnos la base Porque no tenían para comprarse tampoco ellos Solo tenía el Necropos y el Blood El Spectre Tenía Se había comprado hace poco Tenía poco tiempo Quien el Ode también tenía para comprarse Pero el principal era el Spectre Si él moría Le iban a perder la partida Aquí comenzamos a defender El Spectre se compra No, el Necropos se compra Pero termina muriendo No sé por qué se sobreviene tanto la rata Faltaban 27 segundos para que reviva El Axe Igual Tiempo Lo único que teníamos que hacer Era resistir Y poder pelearles 5-4-5 Pero Se muere el Necropos Ya no tenía para comprarse Faltaban 10 segundos para revivir Y aquí es donde Terminan matando A nuestro Mid Y esto iba a ser G porque El Tinker no tenía tampoco para comprarse Lo terminan matando 80 segundos para que reviva Éramos 3 héroes contra 5 El Axe sale Activa la BKB Comenzamos a pelear Nuestro Carry muere No tenía para comprarse tampoco Y solo quedamos El Axe y yo Para esto yo había tenido la Radiance Este El Blazón Solar Que es demasiado buen ítem Para este Para este meta Pero aún así Estaba yo solo Contra los 4 Que ya nos podían trompar la base Pero el Radiance Y el nivel 25 El Abadon Que es mucho Me ayudó a matar Dos héroes Yo tenía para comprarme Y ahí han mandado el GG Pensando que habíamos perdido Porque nadie tenía para comprarse Y entonces fue aquí Donde Logramos dar La Volt Al Durnero le alcanzó Para comprarse Si el Espectre Le pegaba Un hit más A la Torre En vez de moverse Esta final Lo habíamos perdido El OD Se compra El Vara Se compra Y lo único que tenían que hacer Es acercarse a la base Y pegarle Tenía 100 de vida A la base Pero se estaba regenerando Muy poco Y bueno Lo que tenían que hacer Era entrar y pegarle En este caso Creo que el OD Tenía DKB Podía entrar y Tomar la torre No sé por qué No lo hizo Pero Eso fue bueno para nosotros Nuestros cores Revivieron Logramos matar Al OD Que usó mal su staff Ya no tenía para comprarse El único que tenía para comprarse Era el Blood Y el Vara Que estaba vivo Entonces Lo único que teníamos que hacer Era Que alguien se quede A proteger la base Porque Esto de 3 golpes Se cae Mientras los demás Empujábamos la línea El Blood Lleva a revivir Íbamos a quedarnos 3 contra 5 Y esta partida Creo que Le habíamos dado vuelta Ya no En este momento Yo termino muriendo Me saboreciendo demasiado Yo ya no tenía para comprarme Porque me había comprado antes Pero ya los cores de mi equipo Ya estaban armados Entonces Logramos Ganar la partida Que El Corpoca la perdemos Una de las mejores partidas Juegas para Dota 2 Y con esto Logramos ganar la segunda copa Constitutiva Del sábado Como ya saben Se regalan 15 niveles Por ganar estas copas La última semana Que pasó No nos fue muy bien Jugamos Yo jugué lag Yo y la Rota jugamos lag Creo que el internet Estaba mal Y aparte Que en el draft Yo piqué mal Ya que Una misma Que no iba a poder meter El ulti nunca Ya que el otro equipo Tenía demasiados héroes Que lo tenía Y terminamos perdiendo Este ultimizado Pero ahora Los sábados que vienen Vamos a seguir jugando ¡Gracias!